Muy buenas amigos de AlterGamer hoy vamos a echar una partida a un juego clásico de los clásicos de verdad que este es el Heretic Heretic es un juego que básicamente de ID que imita al 100% a DOOM pero de DOOM cuanto sabe nuestro amigo Ryuken Juanmi como estas tío Muy bien aquí estamos voy a acompañar a Javi aquí en este juego también que emplea el mismo engine que el del DOOM y yo no he jugado demasiado la verdad pero creo que es así de magia si efectivamente donde el DOOM es tecnología y futurista el Heretic es magia es de magos así ambientado en fantasía ahí ahí ya lo veo bueno entonces una de las cosas que primero probamos cuando jugamos al Heretic, el Heretic es posterior al DOOM entonces lo primero que hicimos fue probar los trucos y el juego es muy cabrón porque si utilizas el truco de todas las armas que es IDKFA te quita las armas te pone cheater no te mereces tener armas y dices tu hostia bueno el truco para tener las armas en este si no me digo Rambo si vale con Rambo puedes tener todas las armas y tal y si dices tu oh voy a hacer mi inmune que en el DOOM es ID de DQD y de DQD te matan a lo best que curioso eso Javi no tenía ni idea no es una de las cosas mas raras del juego la verdad bueno vamos a empezar a jugar normal y tal sin trampas ni cartones ni leches pero si que hay trucos no? si 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 hay trucos claro que si solo que yo no me lo se me se el de Rambo porque era fácil de acordarse igual que en el vlog el truco para tener todas las armas es Lara Croft si 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 no si os acordais esa época en la que miramos mucho las revistas de videojuegos para ver trucos de juegos porque claro no habia internet tío y era una historia hombre aquí ya esta por cierto me puedes decir si se escucha bien la música del juego osea se escucha bien mas o menos de fondo y todo esto si si que se oye Javi guay 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 me escuché yo ahí diciendo os acordais y yo hostia yo si que me acuerdo acabo de decirlo naturalmente estoy jugando solo con teclado porque es como jugábamos los real gamers no? de aquella porque eramos asi antes de descubrir las virtudes de jugar con teclado y con ratón es verdad tengo que coger la llave y la llave esta para allá pues este juego es rollo Hexen eh yo te diría no? el Hexen digamos que tambien es posterior a este a mi el Hexen me tira un poco para atras aunque mola un monton lo de poder elegir clase porque hace mucho hincapié en los puzles y es un... a mi me pareció un poco bastante coñazo incluso para jugarlo en cooperativo sabes abusan mucho de los puzles y de las trampas y lo que me mola a mi es el contacto con los bichos no esta todo el rato pegándote hostias con bichos aunque ese guerrero que empieza puñetazos no... no se vio en ningun otro juego eso es verdad eh luego también salio el Hexen 2 que ya utiliza el mismo engine que el Quake 2 pero no le di mucha caña o no lo recuerdo por lo menos que bien yo este no lo jugué yo al Doom y al Hexen este no... te lo recomiendo este a mi me gustó mucho eh además tiene una banda sonora que por cierto no lo vamos a poder disfrutar mucho porque estoy hablando pero que os recomiendo encarecidamente si lo visteis estoy jugando como es un juego de ID yo en los juegos de ID lo que hago siempre es coger la última dificultad no la anterior y jugar ahí si los de ID son muy disfrutables en ese nivel de dificultad no puedo decir lo mismo del último Worldsteam porque macho el boss final me paleo madre mía me costo infinito pasarme en esa dificultad el resto del juego bastante bien te dan muchísima caña y tal te deletean en 0, como no tengas cuidado pero el boss final tío fue horrible en serio eh es la primera vez que estuve tentado de verdad a bajar la dificultad al juego madre mía una de las cosas que tiene diferentes este heretic perdón con el Doom que es el predecesor vale es que tiene inventario este es el primer juego que yo sepa de Shoter en primera persona que tiene inventario y eso está curioso la verdad pues puedes tener un botiquín que es muy útil o el libro que es yo creo que es de los objetos más épicos del juego porque lo haces multiplicar el poder de bueno modifica la forma que funcionan las armas durante un tiempo para hacer mucho más daño y es muy espectacular de ver a ver si luego conseguimos uno y lo enseñamos este episodio probablemente lo tengáis mamado algunos porque este es el que venía con los tds de Sareware que era el primer episodio del juego te cuento aquí Atem si te lo vas a pasar entero el primer episodio probablemente sí porque se puede pasar bastante bien pero bueno depende de todo depende estoy esperando a que llegue a mi hermano que está en una comilona y todo esto y luego vamos a jugar unas partidas creo que aquí a los tres todos juntos y bueno lo que duremos duremos mirar ahí tenemos un libro solo que ahora solo tenemos el libro y donde está el inventario porque no lo veo ah el inventario si has visto como cojo el libro pues ya lo abro un momento pero claro solo tenemos eso los objetos especiales que conseguimos no no es pero aun así son objetos que los coges y no los usan en el momento rollo armas ni nada simplemente no es inventario al uso ah mira si 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 y ahora ya vamos con el mejor arma del juego a todas luces que es el arco etéreo la vallesta etérea perdón que vienes a sustituir la escopeta del DOOM a ver póntala ahora es que ya la había aún claro 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 tu vas con retraso Juanmi es así tío eso es eso es pero mira por lo menos solo vas con retraso si es cuando yo veo tus directos aparte de ir con retraso yo soy un poco mongo así que vale vale a tu puta casa stage complete y esto bueno vamos a la segunda fase que también mola un montón sobre todo a mi la música de este juego me mola muchísimo es de de las mejores midis de de y de sin duda probablemente estén en este juego y ya digo midis para hacerle daño a Kiyaten que el otro día estaba ahí que no le gustaban las midis naturalmente el desafío de jugarlo a esto es con teclado si lo juegas con teclado y con ratón en plan soter actual no no tiene sentido puedo aumentar el rollo lo que pasa es que no veo la munición eso me pone negro negro no 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 se puede ver la munición vale joder curiosamente estos juegos se dejan manejar muy bien por ejemplo con un pal con mando con un mando nunca probé a jugar esto con un mando la verdad con mando o sea como no tienes como no tienes que apuntar hacia arriba hacia abajo se le deja se acopla muy bien el Doom 1 y el Heretic y el Hexen se amoldan bastante bien a los mandos no se no se no se no se como de decirtelo tío pero es que de aquella como no había otra cosa sabes ponían música y ya a mi tenía todo personalidad no se no lo se tío yo a mi pff el MIDI también lo odio bastante hombre pero claro en la época es que no había otra cosa como como lo justifico no se que es eso sabes o sea prefiero un juego o sea como estaba en la NES en un MIDI tío no se o sea me ha pasado algo parecido a que ya dios parece muy genérico pero si son gustos personales claro joven yo eso lo entiendo de conste lo que pasa es que como yo me crié también con esto no puedo no puedo negarlo sabes venga venga enseñaros hijos de puta uno muerto también podemos pasar de ellos y au sabes si aunque parezca mentira estoy de tu parte aquí ya que no está bueno a ver yo no no os voy a pegar por eso simplemente yo es que claro lo siento diferente pero ya a nivel emocional sabes en plan si si claro el factor nostalgia claro tío claro la época de juegos MIDI entonces claro joder coño yo en mi caso no porque yo vamos hasta hasta que me compré la play 1 creo que fue la play 1 no posteriormente posteriormente a play 1 me compré mi primer PC o sea yo no tenía PC entonces entonces claro estaba muy habituado a oir las canciones de de juegos de consola con esos sonidos y tal y cuando oí el el MIDI me sorprendió pero pero negativamente no me gustó claro no pero cuando tú ya estabas con la play por ejemplo los juegos de PC ya no usaban MIDI tío el MIDI es bastante arcaico quiero decir si pero no era un da viaje de claro claro no en play ya tenías la zoom blaster ya sonaba ya sonaba muy muy bien claro acabo de usar uno de los objetos del juego que es la antorcha que hace que bueno evidentemente que haya luz en los sitios donde hostia puta lo de abajo de la cadena que mi salud en vez de un en vez de enseñarte un porcentaje hostia tengo un problema bastante serio me he quedado sin munición tío joder suena a cueva no? esto suena a cueva seguro si si esto tiene que sonar a cueva no lo decía por lo decía por mi ah porque dice que esto me oye me oye como si estuviera en la cueva a ver se me oye bien se me oye bien ahora hombre yo te oigo bien pero claro si queréis baja un poco el volumen del juego o el mío eh para que se escuche mejor a Juan no sé confirme el único que hay ahí a ver si ya tengo bueno también es que hacer dietos a estas horas es raro eh pero bueno albertelen también está hombre empajadores que tal tío bienvenido eh ves yo es que tengo la sensación de que en general esta época de juegos la habéis disfrutado menos que yo no? entonces me apetece compartir estos juegos de MS2 de los grandes de los clásicos no? y como yo esto si que lo gocé mucho ah mira esta poción morada que he pillado ahora es lo que viene siendo el botiquín te cura 25 de vida cuando lo uses muy útil el libro antes también lo usé como visteis porque estaba en una situación muy mala no tenía munición ni nada y entonces cambié el funcionamiento de los guantes durante un poco tiempo y todo el daño que estaba haciendo me lo estaba curando es muy muy power aquí hay que tener mucho cuidado por eso voy a salvar porque al heretic le gusta mucho aplastarte es una manía que tiene no? y gracias a a no haber muerto pues hemos conseguido lo que es la ametralladora osea la demo Luzinger del DOOM 1 es su versión en heretic fundamentalmente las armas son las mismas y funcionan de forma muy similar a como funcionan en el DOOM una cosa Javi que estas usando el 2BOX si claro claro la gente se queja mucho de el pero a mi me va como un cañon a mi los juegos no me llegan a los 60 cts se me van por debajo hombre es que los juegos de aquella no van a 60 fps yo creo eh si si el DOOM y el y el como se llama? y el el Redneck Rampage y todos estos el DOOM y el Redneck Rampage son dos generaciones distintas me sorprende que el DOOM vaya a 60 eh pero osea el Redneck a lo mejor si porque ya va mas por el el rollo del duke nuke pero bueno que te lo confirmen ellos el DOOM si si yo es que claro yo es que lo de los frames nunca lo he sabido ni nunca lo sabré entonces muy probablemente que no te esté equivocado lo que pasa con el DOOM es que no te saca 60 te saca creo que 30 40 es inestable no no funciona tan bien como en el sistema nativo osea osea puede ser que que tengas razón y no te lo negare solo que yo cuando juego no siento que haya una no lo noto diferente lo veo como lo veia de aquella no se pero puede ser básicamente eso que no me haya fijado que yo ya sabes que soy una persona que se fija muy poco en esos detalles si pero esto lo digo por lo que he probado el el DOOM no si te creo simplemente yo no soy capaz de verlo que también es otro de mis defectos que no tengo ese ojo como lo tenéis vosotros pero tampoco hay que tener tanto ojo Javi es decir después te voy a hacer una prueba de frames y lo vas a ver puede ser puede ser que si lo veo sabes a ver yo es que tengo muy pocas en el lado del otro para verlo no se yo es que no estoy seguro tío sinceramente tengo un montón de habilidades a lo mejor me funciona mal el cerebro yo no lo discuto y puede ser eh no digo que no porque tengo a veces una inseguridad de este tipo de cosas bueno ni que decir que las bolas estas que tengo que tenía delante eran barriles explosivos si ya ves han explotado igual que en el DOOM claro claro es que el heretic es como una especie de remapeado del DOOM un poco más profundo si le cambian los sprites le cambian un poco si le cambian las texturas un poquito también bueno los enemigos si que funcionan de forma diferente eso hay que decir que los enemigos son todo diferente pero bueno la verdad es que el engine del DOOM era muy versatil eh se han hecho un magollon de mods ahí de ya 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 hoy se siguen haciendo mods del del DOOM del DOOM bueno Mercedes se va a tomar la siesta pues pásalo bien tío descansa espero que te haya gustado ver este DOOM en movimiento digo este heretic en movimiento pero creo que no se seguirá esto escuchando es decir no escribirá pero estará ahí ah bien bien en la cama que descanse y que se lo pase bien pero a mi me gusta mucho más el build 32 que es el engine que utiliza el Duke Nukem el Duke Nukem tío y el Rampage claro claro pero siguen siendo de 3D Realms tío estamos hablando de los mismos juegos si este juego aunque no lo parezca también tiene para mirar para arriba y para abajo pero es puramente nominal no te hace falta apuntar en realidad con tal de que eh los enemigos estén digamos en línea recta contigo el juego ya te apunta directamente para arriba si están muy arriba demasiado arriba no pero mira ves si hombre una ayuda está bien yo creo por eso te digo que estos juegos están muy se manejan muy bien con el mando porque como no tienes que apuntar ves hacia adelante hacia atrás la deas con los ELs y ERs te juro que se maneja perfecto eh pues mira yo no lo había pensado así pero si 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 no te digo ya lo mismo ya con con los otros actuales eso ya no no claro claro bueno con los otros actuales tienes que tener dos analógicos entonces si pero ya hay más imprecisión pero aquí como no requiere tanta precisión es simplemente estar en línea recta con los enemigos el mando se maneja de a ver esto hubo un modo heretic como el brutal doom yo te diría que no yo creo que no yo creo que no tampoco eh el heretic no se le dio tanta caña no se le reconoció tanto porque claro era básicamente lo mismo no cambiado de mes por así decirlo aunque igualmente funcionaba igual o sea que si que podría hostia que hostia que me han dado que me han dado no recordaba que me faltase tanto la munición la verdad pero bueno si no es como del brutal doom está muy guapo eh hombre yo he visto vídeos del mod que es como ahí el doom pero brutísimo de violencia y tal pero es que no es solo a nivel de gore es a nivel de sprites de sonidos de hombre lo mejoraron mucho yo vi que le habían puesto fatalities y todo osea y cola si 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 tiene mucha mejora seguro que ahora aquí ya te han dicho algo al respecto pero eso no es real system eh no no es original game eso no es original gameplay oye por cierto aquí ya te moló la foto que te mandé verdad ayer no se si la viste tu Juanmi es un pollo que ponía real chicken y yo le puse real chicken or die ah si muy bien llave verde donde coño sea estaba la cerradura verde vamos a ver creo que estaba para afuera esta por aquí fuera supongo mira la puerta verde vamos allá uy ya me acuerdo de esto algo que siempre le gustó mucho a ide a la compañía de ide vamos a john romero esta gente tan guay era el coges un objeto y se convierte esto en una locura absoluta pero hay que saber huir jajaja porque ya veis no tengo la entorche uy 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 porque ya veis no tengo la entorcha uy 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 Claro, no, a ver, es lo que tiene, ¿no? En general, hasta ahora hemos visto tres enemigos. Las momias, las momias de nivel 1 nada más. Hemos visto los achotes y los murciélagos. Hemos visto eso, fundamentalmente. Evidentemente, el juego tiene muchos más enemigos, ¿no? Claro, en el primer episodio no tantos, porque claro, te ponen en plan versión demo para que te lo compres y todo esto, ¿no? Pero bueno, luego las momias, si no me equivoco, ya a partir del siguiente nivel, ya, digamos, adquieren un ataque nuevo. Ya son las momias de nivel 2 y todo esto. Pero claro, como el DOOM, ¿sabes? El DOOM también tiene un número de enemigos bastante limitado. El 1, ¿eh? El 2 tiene bastantes más. Sí, sí, sí. La verdad. Claro, tío, tú ten en cuenta que los formadores de esta época no eran... tampoco grandes maquinones. Pregunta, tío, ya, ¿tú tienes la versión de Hexen para la Sony 1? No, la probé. Jugué en PC. Yo sí que la probé y... A ver, lo que es el framerate era un poco lento el juego, me parecía a mí. Y tal, pero creo que la música y el sonido era mejor que... Eso era fácil porque... seguro que también era de este rollo de MIDI, si no me equivoco. Claro. Mientras que el replay era CD. Claro, estaba remasterizada la banda sonora, supongo. Eso es. Pero no... Mira, las Murcielagos ahora ya disparan, ¿ves? Ya empieza a ponerse complicado esto. Pero lo que es el Hexen 1 no lo he jugado en profundidad. Lo jugué dos o tres niveles y lo tenía original, o sea, me lo compré. Y al poco tiempo, tuve la oportunidad de cambiarlo por el Tomb Raider 1 y lo cambié. Y lo hiciste bien, sinceramente. Y lo hice y... vamos. Quedé muy contento por el cambio, la verdad. ¡Oh! ¡Mierda! No, pero yo... Este es uno de estos juegos... Los otters viejos, algo que me gusta mucho de ellos. Perdona por cambiarte de tema, Juanmi. No, no, no. Tranquilo. El tema es que la música te acompaña muchísimo. A mí estos juegos que la mitad del tiempo estás en silencio, me tocan los cojones. El primero que me disgustó por eso fue el Halo, o sea... Puede que hasta entonces no haya jugado tantos, ¿no? Porque, claro, los Halo Duty y los Metal, el Medal of Honor, yo creo que también tenía muy buena banda sonora hasta ese momento. Si no recuerdo mal, hay una colección de CDs de Medal of Honor bestial. De, hostia, música del juego. Remasterizada y orquestada, que es impresionante. Pero los otters hasta ese momento tienen música. Y la música, pues, joder, te mete mucho en situación. Joder, el Quick 2, tío. Bueno, el Quick 2, tío. El Quick 1 llevaba siempre a la escopeta de dos cañones. Hombre, ahí repartiendo miseria. Claro que sí. Buah, es que el Doom 2, o digo, el Quick 2, tío, es una obra de arte. Y esa música de Sonic Maiden, buah. Buah, solo digo buah, eh. Aquí ya ten seguro que le gusta. Porque creo que a él le gustaba mucho el Heavy o el Metal o una de estas. Yo es que los géneros no los sé diferenciar también. Soy muy bruto para estas cosas, eh. Soy más bruto que un Arau, perdón. Además, que música, yo, por ejemplo, yo antes era de género más tirando a Heavy y tal, ¿no? Pero ahora prácticamente oigo de todo. O sea, si hay una canción que me gusta, pues, me gusta simplemente y punto. Oye, me gusta. O sea, no, género que sea. ¿Soldell of Fortune or Die? Sí, sí. Está muy guapo el Solell of Fortune, eh. Un juego curioso, cuando menos. En la época, lo de poder la escopeta y desmembrar ahí a los soldados, eso era bestia. Recuerdo que podías hacer, podías pegar tantos escopetazos a un tío, podías, por ejemplo, le volabas lo que son, esto lo recuerdo, le volabas, por ejemplo, una pierna, luego le volabas un brazo, le volabas otro brazo, luego le volabas la pierna, pero eso se lo hace rápido y se quedaba el torso volando, evitando. O sea, no mal, pero eran cosas raras y le daban su cierto encanto, ¿sabes? Sí, pues desmembraba ese ahí, si lo desmembraba rápido, el volo en alguna parte se quedaba como así, suspenso en el aire un segundo o algo así. Pero, quedaba bien. Y podías volarle la tapa de los ESO, literalmente. Ahí es lo que es el dicho ese de volarle a uno la tapa de los ESO, eso lo podías hacer en el suelo de los ORPUN, con un modelo. Hay uno, en una pantalla que salen unos negros, que si vas tú con una pistola y la apuntas justo en la parte de arriba de la cabeza, le vuelas literalmente la tapa de los ESO. Eso no lo había visto en mi vida, cuando lo vi me tiene... Y te ves, una tapita pequeña en el suelo y se le ve el cerebro ahí. Sí, tío. Y que... Lo parte al culo. Hostia, 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 hijos de puta. A veces a todos les encanta abrirte rollos por la espalda para metértela por detrás, tío. Es algo bestial, la obsesión que tienen estos juegos por hacerte eso. Y fijaos, me he descuidado y ya estoy casi a punto de morir. No tengo potis, ¿no? Puedo tomar una. ¿Sabes? Tendríamos que hacer, bueno, eso es lo que pensamos, directos de una horita a la semana. Repasando un poco lo de lo que es la actualidad, también. Joder, eso es el jugón es con garra, tío. Sí. Para hacerlo, no sé, también nosotros dos. Ah, hombre, no. Garra es de altergamer, tío. Pero en otro tipo de... O igual tratando otro tipo de temas, no sé. Pues, joder, podemos estudiarlo, pero... Pero en un formato más reducido. A ver de tres horas, media hora, una hora. ¿Y si quieres hablar de noticias nada más? No lo sé, no lo sé. No sé, tío. Cualquier idea que tengas por mí es bien recibida. Yo lo que había pensado es que a lo mejor los formatos... Algo que la gente dice, ah, pues, total, es 30 minutos, lo puedo ver, o una horita. Pues, claro, eh... ¿Tienes el cristo ahí montado, Juanmi? Sí, nada, lo tengo. El mi hermano por ahí hablando. Hacer un formato del programa muy reducido. Hacerlo así un poco más minimalista. Pero que guste, para que no sea nada cansino. Para cuando empiece a hacer un poco cansinos, ahí pararlo. Pero yo tenía pensado otro formato. Cuando jugamos aquí a juegos, jugamos ahí hasta la explosión, ¿no? Y voy a decir, dos horas de... Dos horas de heretic tal. Dos horas de, yo qué sé, Dark Souls. Dos horas de algo, ¿sabes? Dos horas es un formato... O sea, se da bien para ver al juego, para hablar de un montón de movidas. Y lo suficiente para no llegar a la explosión cerebral. Una opción, eh. Yo lo había pensado así, pero dije yo, bueno, yo tendría que pensar cómo hacer esto. Hubo una especie de consultorio así, ¿eh? Nos ponemos ahí los dos ahí, que la gente pregunte. Claro, pero el problema es que la gente ya nos conoce, ¿sabes? O sea... Claro, ya sabía. Me va a hacer un poco... Para eso ya tienes también la noche con Gabbers, que hace parecido, ¿no? No sé. Hay que pensarlo. Claro, claro. Eso es lo que hay que pensarlas. Pero estaría bien hacer algo así, en plan más... En plan minimalista, en plan... Ya te digo, tienes mi apoyo para lo que quieras. Lo voy a pensar, voy a pensarlo bien. A ver qué se me ocurre. Porque es verdad, o sea... Pasa igual... Eso pasa igual que en los vlogs. Es que es... Eso pasa en los vídeos. Lo mismo que pasa en los vlogs... La mesa escrita pasa también en los vídeos. Si el posto es muy largo, la gente... También se cansará un poco de verlo. Pues igual también un vídeo. Si el vídeo también es muy largo... Si tú dices... Colgo un vídeo por diferido, pero el vídeo dura tres horas. Hay mucha gente que ve eso y directamente ni se lo pone, ¿no? Pero si por ejemplo el vídeo dura, yo qué sé... 10 minutos, 20 minutos... Entonces ahí ya cambia la cosa. No sé, son cosas... Ya lo iré pensando, pero... No, a ver, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, claro... Lo de los vlogs y tal... Ya te lo dice todo el mundo. Es que la gente últimamente está... Muy vaga y solo quiere ver vídeos, ¿sabes? En plan, cuanto menos esfuerzo, mejor. Sí, la gente quiere ver vídeos y... Pero tampoco quiere tampoco zamparse ahí... Vídeos de cuatro horas. No, ya, ya. Yo me imagino que... Esos directos que estamos haciendo por diferida... A ver quién se los va a comer enteros. Nadie, pero bueno... Yo considero que estos directos que estamos haciendo... Son más bien para que la gente los vea... En tiempo real, más que para que... Sí, sí. Aunque bueno, alguien se lo ha tragado entero... El Albert Eden, creo que se vio el... El del Symphony de siete horas y media. Y... Tomás... ¿Cómo se llama? Omar Martínez. Sí, también se vio el directo, me lo dijo. Y dije, Dios mío, mi vida. O sea, yo hasta me siento culpable, ¿sabes? Porque digo, joder... Bueno, bueno... Es que es imposible aquí, ya te... No sé. Hostia, 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 hostia. Ay. Lo de los tíos aquí en el río te lleva la corriente, aunque no lo parezca, porque si no estoy jugando no os lo va a dar la sensación. Y también se arrastran las hachas de los tíos estos. Por eso estoy usando este arma, precisamente para evitar que se me la arrastre. Porque la pistola... Bueno, lo que es el rollo este amarillo, no se ve influenciado por... Por la fuerza del mar, por así decirlo. Hostia. Hijo de puta. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿El qué? No, que ayer... Es verdad que cuando empecé a hacer el directo de Dark Souls... Iba a hacerlo como una guía de iniciación rápida y tal. Y al final, pues... La cosa se alargó hasta las 4 de la mañana. Joder, casi nada. Pero porque no... Lo que te comenté antes, Javi, que... Hombre, si os estáis pasando bien, joder. Que están hablando ya de cositas ya... Un poco off-topic. A ver, la guerra de consolas nunca es off-topic, tío. Sí, es off-topic siempre. Sí, sí, sí. Viene a cuento de todo, ¿ves? Incluso podemos hablar aquí del Heretic, que es un juego de PC. También guerra de consolas. Entonces se hizo un mogollón de tabla hasta las 4. Y... Y ya cancelé... En cierta manera cancelé el directo del Dark Souls. Estaba jugando, pero ya no estaba jugando en serio. Claro, tío. Era algo así ya... Y dije que haría un gameplay. Lo haría por YouTube. Haría un vídeo de 10 minutos o así. Pues enseñando un poco... Mi recomendación es eso. Para empezar el juego a ser convencido. Hacer una especie de guía de... De iniciación. Pues luego haré yo otro vídeo. Jugando y siguiendo tus consejos. En plan... ¡Ah, vamos a ver los consejos de Juanmi! Le digo... ¡Qué hijo de puta! Esto es mentira. ¡Jajajaja! ¡Qué! ¡Qué! Hostia, pues... Me pilló un poco... Anoche me pilló un poco la cosa mal. Porque... Actualizaron el Dark Souls 2 a la última versión. Y cambiaron un juego de cosas del juego. ¿Pero que estabas jugando en PC o en qué? Estaba jugando en PC. Y me bajé la última versión del juego. O sea, el juego totalmente actualizado y tal. Y había algunos cambios que no estaban en el de Play 3. Entonces, claro... ¡Zasca! Claro que sí, ¿verdad? Me pilló un poco con los pantalones bajados. ¿Pero cambia tanto la jugabilidad cuando ponen un parche? No, la jugabilidad no. Cosas así de estadística. Me parecía un icono que antes no salía. Yo que sabía... En el de humanidad. Porque yo vi una cosa rarísima. No, un icono de un escudo. O sea, un escudo de alrededor con un cuadrado de color rojo. Que desconocía yo eso que era. Y... El caso es que el personaje iba como con el escudo protegiéndose constantemente. O sea, como automático. ¿Qué paranoia? Sí, esto. Una paranoia. Y apagué. O sea, quité el juego. Lo volví a poner. Y ya no salía mi icono ese. Y se protegía automáticamente el personaje. Qué cosa más rara, ¿no? Una cosa mogollón de rara. Yo todavía no sé qué es eso, tío. No lo sé, no lo sé. Eso me pasó y por consejo de Tarí, pues me dijo, tú reinicia el sistema y se quita eso. Lo reinicié el juego y se solucionó. Debe ser un bugazo, tío. Qué cosa más rara. Juega algo raro. Es como si el personaje fuera protegiéndose todo el rato sin que yo pulsara ningún botón. Con el escudo levantado todo el rato. Uy, qué horror. Y sale un escudo. Sale un escudo debajo de lo que es la barra de energía y de vida. Sale como un escudo así raro con una marca roja alrededor. Bueno, no sé. El caso es que tuve algún contratiempo con ese tema. Fijaos que estas movidas son Horming, eh. Me persiguen. Pero bien, tío. Lo pasamos bien y es lo importante, eh. Claro, tío. Es que yo te digo. Lo que más importa de todo esto es que la gente se lo pase bien. Que tú te lo pases bien haciéndolo. Sobre todo tú, claro. Que lo estás haciendo. Los demás, bueno. También, ¿no? Pero a veces opino, tío. ¿Por qué tiene que quedarse todo esto que se está diciendo en este momento en un puto vídeo de Twitch, tío? Cuando podía haber hecho, yo qué sé, un Hangouts. En YouTube. Claro, pero lo haces para charlar o para enseñar el juego. Porque son cosas muy diferentes, tío. Ya. Ese es el problema que tenemos. Que tú y yo estamos muy dispersos. Hombre, lo que puedo hacer es, después de hacer esto, puedo hacer una prueba de ver cómo se vería esto en YouTube. En YouTube. Tal y como estoy emitiendo ahora, pero en vez de estar emitiendo en Twitch, haciéndolo en YouTube. Puedo probar hacerlo. Eso os parece bien luego. Claro. ¿Sabes? Porque puede verse. A lo mejor se ve guay. Y en YouTube ya te lo guardan el vídeo. Y dices tú, bueno, va. No sé, ¿sabes? Me parte mucho la risa que tiene el Pau cuando coge armas. Es bestial. Es bestial. Es bestial. Y aquí ya te no sube vídeos, ni hace nada de esto. No. No. Y eso. No sé. Hombre, como está todo el día ahí online y tal, seguro que tiene cosas interesantes que decir. Aparte de lo que de Real System, ¿verdad? Y estas cosas. Bueno, yo si él hace algún directo me chuparía. Yo me pondría a verlo, evidentemente. Del turo. Hombre, efectivamente. Cada uno tiene que emitir lo que le gusta, joder. Él tiene que hacer uno del turo. Vamos. Es primordial. Que el primer vídeo que haga, el directo tiene que ser del turo. Me ha gustado el primordial, ¿eh? El Anistad 64, en Real System. Hombre, claro. ¿Qué arma es esa, tío? Que es una especie como de... ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? Es que, claro, yo voy cambiando de armas, tío. Sí, el arma es como tres cuernos, así. Ah, esto. Es la ametralladora. Además, el boom, 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 cuando dispara. Que mala monto. Es forma rara, tío. Sí, no. A ver, a ver, es que yo no lo entendí muy bien, ¿eh? Además, ¿qué parte del cuerpo tiene enganchada? Porque yo no parece una mano. No sé lo que lleva ahí, ¿eh? O sea, yo no quiero decir que parezca un pene, pero bueno. A ver, si os fijáis bien, puede tener una cosa extraña ahí. ¿Qué es eso, tío? ¿Eso te digo yo, ves? Es que la veo, tío. Y yo digo, pero esto qué es. No hay forma por donde cogerla. Igual es una especie como de guanteleto. Puede ser. Es que en esta partida me está flojeando la munición un montón. Yo jularía que no gastaba tanto antes. Pero bueno, también es verdad que la última partida que le eche a esto, ni me acuerdo. ¿Cómo se tendría esto? Es que ha molado mucho así de MS2 que me viste bastante los... ¿Cómo se llama? Estos juegos de estrategia. Joder, no sé, tío. Eh... Del demonio, ¿cómo se llama? Ah, el Dungeon Keeper. Buah, es que el Dungeon Keeper es una obra de arte, tío. El DOS me encantó. Hombre, es que el DOS incluso cuando... Es que el momento en el que alguien gana al casino se escucha el burn, baby, burn. Es glorioso, tío. Ya ves, tío. Y esa voz, eh, cuando entra una criatura en tu mazmorra. Están atacando el corazón de tu mazmorra. Ha entrado una nueva criatura en tu mazmorra. Me parecen casi de... Estoy desorientado. A ver, ¿por dónde coño era? Ahí es donde empezará fase, ¿no? O sea, el rollo es que tengo que coger la llama amarilla que está ahí, pero no sé cómo, hostia, se pillaba. A ver, a ese lado parece que he visto muy poco. Vamos a poner el Steam. Vale, vale, vale. Porque ayer formate el ordenador. Ah, formateaste, qué bueno. Sí, tío, porque hacía dos años que no lo formate. Joder, tío. Entonces ya, aunque mi ordenador fuera un i5, ya empezaba a ir lento. Normal, normal, tío. Es que a veces... A veces... A veces hace falta y punto. Sí. Fuera. Fuera. Fuera, coño. Fuera aquí. Darle interruptores siempre es una buena opción. Un tío contijo puta ahí. La he debido de liar, eh. También lo... Necesitaba limpiarlo para... Sí, abrirlo por dentro y limpiar ventiladores y demás. Esas cosas hay que hacerlas siempre de cuando en cuando, eh. No esperes dos años para hacerlo ni de coña, joder. Pues y en mi casa... Que... Que entra de... Entra como un polvo de color negro de la calle. Coño. Que es el... Sí, o yin. De los coches y eso. Joder, tío. Súper serio. Sí, sí, sí. Yo te diría de una vez al mes como mínimo, ¿sabes? Además, ya te digo. Limpiar un ordenador... Me cago en mi vida. Joder, hijos de puta. No sé si lo has visto, pero me acaban de aplastar pero brutal, vamos. Yo todavía no lo veo. Cojo la llave amarilla y me hacen una trampa y no me doy cuenta. Me quitan un poco de vida. Nada grave, ¿no? Pero... Lo veré, lo veré. Sí, sí, descuida. Y te vas a reír en plan de... Es que, en teoría, tú una trampa como esa tendrías que haber muerto. No me tengo que quedar... No, no, no. A ver, estos juegos te... Evidentemente te animan a que vayas salvando cada poco, ¿no? Esa trampa ha sido benévola contigo. Fue el chiste que traen los programadores para decirte... ¡Ey! Que te podría haber reventado la cara si hubiese querido. No, no. No, no. No, no. No... No. No, no. un shooter que esta muy bien el exhumer ¿lo has jugado alguna vez? no caigo como no sea uno de de joder ¿cómo se llama? de pirámides y tal si jugué la demo pero no jugué mucho la verdad está muy chulo yo jugué en la play me lo pasé aquí tiene plataformas es está guay necesito la llave verde para abrir esta puerta mucha acción puzzles ese rollo aventura voy a ver voy a la versión de PC pero no me gustó como iba yo solo probé eso venía un CD de Shares y lo probé tampoco es para tanto pero claro estamos hablando de hace mil años ¿no? no pero en la play guay me lo pasé bomba y podías hasta nadar sumergirte por ahí yo que sé para mí fue y pegar saltos una plataforma otra tenía ahí su jugaste al shadow warrior alguna vez no no he jugado mira es un juego curioso la verdad difícil de cojones pero está guay también está hecho con este jean ¿no? no está hecho con el duke nuke el duke nuke en el build 32 dice que está viendo esto seis personas madre mía seis personas podrían estar mejor en su casa o en la playa mejor ¿sabes? que perdiendo el tiempo viendo como juega un tonto como yo la verdad y eso que lo agradezco pero es que me sabe como me siento como culpable cuando la gente está ahí viendo hostia, hostia, hostia esto ya es muy serio si sabían las vocales los cabrones estos tengo que dejar de forzar la garganta con estos ruidos ¿ves? ahora nos han puesto ya un enemigo nuevo que son los magos estos que son muy muy cabrones de cita creo que queda esta y otra fase más y ya es la última porque hay una una fase secreta que yo no me acuerdo como se activaba igual que en el doom en cada episodio hay una fase extra la del primer episodio creo que sí que me acuerdo como se activaba se activa en la tercera fase pero ay, no sé si se lo sabes Juanmi en el doom 2 hay una fase secreta que es una fase de wolfenstein con gráficos y monstruos del wolfenstein bueno, monstruos nada sí que la vi también en el wolfenstein nuevo hay un un digamos un minijuego que es eso jugar una partida del wolfenstein viejo ¿no? pero no es jugarla igual igual los bichos se comportan de manera diferente y por eso me reventaron porque vamos tenemos un problemilla de munición para variar y no es que dispara a lo loco y falle no, no es que los bichos aguantan hostia macho aguantan las de cristo es lo que tiene jugar en difícil si juegas es más fácil pues la munición es la misma creo que salen menos enemigos y aguantan menos hombre creo que Kiyaten ha vuelto bueno pues aprovecho que Kiyaten ha vuelto para preguntarle oye Kiyaten ¿cómo es que no haces tus vídeos y cosas tío? un directo Kiyaten estaría guay director die tío no sé no me jodas que me dio hostia que me dio tío ah no puedes ser el mago de arriba no me jodas no me jodas él es usuario dice no sé tío tampoco creo que sea valer o no valer es pasárselo bien porque dirás que yo valgo para hacer directos y programas ahora venga hacerme la pelota no funciona que me jodas que me jodas que me jodas Esto va a ir muy mal si tengo que hacer esto. ¿Dónde está la llave amarilla? ¿Quién es el hijo de puta que tiene la llave amarilla? Mira, aquí hay una puerta. Vamos bajo mínimos de munición, mala mucho. Vale, esta es la misma bajada, tal y tal. Hostia, pues... Me he vuelto a desorientar, tío. Me falta algo y no sé dónde hostia es esta. A ver si es esto. Como si yo tiene que estar. Me ha intentado atacar. Suena mal, ¿no? Ah, mira, son dos edificios este. Entonces yo estoy subido. ¿Y cómo se sube a ese? Debe ser de este lado, ¿no? Eh... Ostia. Demasiado rápido. Está ahí la llave amarilla, pero no sé llegar, tío. Soy gilipollas. Ah, pues puedo probar la gitana, a ver si funciona. Aunque yo creo que estos juegos no son de este tipo de cosas. Ah, yo creo que esto no funciona. ¡Funcionó, joder, no! Mierda, y me caigo. Hay que saber maximizar la munición. ¡Venga! ¿Qué, Juanmi? ¿Cómo vas? Pues nada. Escribiendo ahí, ¿no? Estás escribiendo aquí un poquito, sí. Nada haces bien, hay que aprovechar el tiempo. Mirando. O sea, también estoy pendiente de lo que estés haciendo. No, pero... No, no, no te preocupes, tío. O sea... Con que me estés haciendo compañía, a mí ya me llega. Ya conseguimos la llave amarilla. Vamos a salvar antes de meternos ahí dentro. Porque promete muerte. Acción. Por supuesto, los guantes estos que llevo son lo que viene a ser la motosierra de... De este juego. Un arma... Yo ya no sé si en práctica os suicida directamente, ¿no? Joder, pues... Está dando bastante caña. Y tenemos la llave verde. No es tan caña que se pierda el fin de alas. No importa. Si arrasadamente. Vamos a bustar. No os Perfecto. ¿Cómo vamos de munición? Bien, ya hemos recuperado. Ahora tenemos la llave verde, que hay que ver dónde coño hay que ponerla. Y estos hijos de puta. Ah, ya sé dónde salieron. Aquí, ¿no? Escalera. Perfecto. ¿Y atrás? A ver. Para hacer strafe, no es como en los juegos de ahora, que tenemos un rollo de hacer strafe. Sino que tenemos que pulsar el alter y en la dirección a la que vamos a hacer strafe. Entonces, el strafe en esta época era algo muy técnico y muy complicado de hacer. Sobre todo porque tenías el botón de Windows entre el control y el alter. Lo que significa un handicap. Porque si tocase el botón de Windows, ahora no. Ahora simplemente me iría a Windows, pero en la época el juego haría ¡paf! Porque Windows no soportaba que te fueses del juego a mitad, ¿sabes? Hombre, veo que se ha metido Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Antes hablábamos de ti, que eres de los juegos que vio indiferido y entero el directo de Symphonia of the Night. Que eso requiere paciencia y te lo agradezco, sinceramente. Un acto lo hable cuanto menos. Mira. Puta madre. Hostia, Dios, que cristo hay ahí dentro. Hostia, Dios, que cristo hay ahí dentro. si acabo de esquivar con la cabeza un disparo no os preocupéis para qué quiero yo el oculus rift si ya lo hago yo joder no nos ha pasado bueno estos juegos en estos juegos yo creo que es casi obligatorio esquivar con la cabeza si no lo haces es que estás jugando mal yo creo igual como inclinar levemente la cabeza para ver si bien una arqueología de bichos ahí metidos ahí dios mío en mi vida si tuviese el lanzamisiles cosa que no tengo dios tía que manda bueno se colgaron ahí todos y de puta madre por mí mejor que se cuelguen madre mía en los de motos ya que ya te gira entero lo cual me parece bien sobre todo en los de motos no me jodas no tengo potis todo va a regular y todavía le falta un ataque a los murcilaguitos estos que yo recuerdo que hacían una carga por ti tiene una poti que bien bueno bueno se les ha pirado ya no cayó lo cayó no cayó ¡Gracias! Joder Puta madre Oh la llave azul tío, que de puta madre La he encontrado por casualidad ¿Es eso? Si no, me gusta ... ... ... ... ... ... El heretic no, no salió en consola que yo sepa. Despacita, mi madre, se os ha liado, ya no sé ni de qué estáis hablando, tíos. Pero bueno, si estáis ahí, estáis charlando, y os lo estoy pasando bien, mientras veis ahí y escucháis un poco cómo hacemos el cafro en el juego, perfecto. ¿Qué han formado? ¿De qué están hablando? Yo leí TurboGraf, y Chinos, y no sé qué. Lo de Chinos os dio fuerte el otro día, eh, madre mía. Yo estaba aquí. Uy. Mierda. Cuéntame, cuéntame. No, que aquí ya acaba de hacer la referencia clásica ya en todas sus... Que es... ¿Qué quiere que abra el Resident Evil 2 de mí? ¿Que hables de qué? No, que siempre... Tal vez que entra aquí ya de no hablar, o sea, siempre que entra en los directos, siempre me dice lo de... Que desprecinta el Resident Evil 2 de mí. Claro. No, si no hace gracia, o sea... Hombre, si aquí venimos a pasárnoslo bien, ¿no? Digo yo. Y ya está. Claro que sí, joder. Lo de quedar de guays y todo eso, yo lo reservo para otras cosas, ¿no? Pero esto es para pasárselo bien. Claro. Es que... En esta vida ya hay que tomarse muchas cosas en serio, como para tomarse también esto. Claro, claro. Ya tenemos muchas preocupaciones, como para estar ahí... Ya tenemos muchas preocupaciones, como para estar ahí... Ya tenemos muchas preocupaciones, como para estar ahí... Que mal rollo me da eso, por dios. A mí si me véis hablar solo, no os preocupéis, eh. Lo digo en serio, yo esto... Es que lo tengo muy exteriorizado, lo de jugar a los juegos y entonces digo muchas cosas. Ah, molan las vidrieras, eh. Está muy guay, ¿no? O sea, a mí la ambientación del juego está muy chula. ¡Mierda! 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 ¡Uf! Más el icono este del Heretic, que es el rollo este como si fuese del Quake invertido, me mola muchísimo. Hostia, amigo. Vaya mierda, voy demasiado rápido quizá, eh. Perfecto. Hostia. Ah, vale, vale, vale. Incluso en este juego tienes un objeto para volar. ¿Vale? Vale, vale, vale. Incluso en este juego tienes un objeto para volar. Sí, sí, para volar. Sí, sí, para volar. ¡La catedral! Vale. Que mal, con mal pie he entrado aquí Madre mía Que hostia he contado Quis ir de guay Y adivinas como me fue Hay un chiste Hostia la llave, la llave amarilla Tan rápido Hostia Esto no pinta muy bien Hostia el chiste de no te la hará No, 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 no Es una un chiste de fútbol Y no te la hará Tanto que no. Yo soy el chiste de la chiste de los jogos Tanto que me ha olvidado Se una un chiste de los juegos Y yo lo sé Y yo creo que Directo con la mida incluida Video mítico de acentos usuarios Sí, sí, sí Dicen por ahí que hay que hacer un Un video en directo con la midas incluidas Oye, yo la mía a mi gato ¿Qué pasa? Eso no me da puntos de De True Gamer o lo que sea Albert Eden Pregunto, pregunto No sé si sabes que la mía a mi gato en directo No sé si estabas, de hecho Fue tarde, fue tarde Aquillaten puede dar el sello de aprobación de Aquillaten Espero Debemos establecer un baremo de puntos De cuánto vale chupar un plástico De cuánto vale chupar un cartucho La caja del juego El gato Entonces, a medida que vas chupando cosas Vas ganando premios y trofeos por ser Más gamer que el anterior ¿Tú cómo lo ves, Juanmi? ¿Te parece un sistema inteligente? ¿Eh? Sí, bien No, no, no he estado escuchando, tío Porque he estado en barrio un momento aquí No, no te preocupes Estaba yendo de tontería Pero sí, ¿no? Nunca le he visto chupar nada De momento, pero bueno Es tema de puntos, ¿no? Para... Aquillaten le gusta la idea, ¿ves? Tío, a melee, a melee, a melee, a melee, a melee ¿Ves? Lo que me hace gracia a estos juegos Es que tienes que ver si merece la pena ahorrar munición O ahorrar salud Pero las dos cosas no las puedes tener Ni madre ¡Ja, ya! ¡Ja! ¡Ja! Yo es que a mi gato Mi gato que por cierto Está profundamente en coma En estos momentos Ahí al lado durmiendo Esa cosa naranja de ahí es mi gato Lo quiero como si fuese de la familia Vamos De hecho Está en mi cama porque durmió ahí Y todavía no se levantó Pero yo duermo con mi gato Todos los días en general Mola Soy muy fan de los gatos Soy perfecto en internet Porque escribes en En muros y cosas así En el Facebook y luego adoras a los gatos Es perfecto Es un estereotipo Sí, no, a ver Es verdad que un amigo me dijo Joder, es que los que os gustan los gatos Lo adoráis con la locura Y yo, sí, la verdad que sí A mi y los perros Yo tuve una experiencia Un poco jodida con un perro Cuando era pequeño Y les tengo algo de miedo Tengo que reconocer Anda, mira Guay Que no le gusta eso Los arcades chinos Me molan cantidubi Dice Tomás Hostia puta Yo ya no sé ni de qué coño Qué coño se ha pasado Juanmi, Juanmi ¿Puedes interpretar lo que dicen esta gente? ¿De qué están hablando en realidad? Si están hablando de algo Solo están Sé que es difícil, eh Sé que te estoy pidiendo algo complicado Tomás está hablando un poco De su animalversión Hacia los juegos chinos O sea Los juegos de Shinorris Pero no los arcades Sino Juegos tipo rollo RPG Así Oye Tomás Aprovecho de preguntarte Yo es que soy también muy fan De la saga Dynasty Warriors Tío ¿Tú qué opinas? Porque son chinos, eh Que en los arcades Dice que los chinos No se ve bien Pero Que Los juegos japoneses Arcades Lo que no ve bien Son los Juegos así En plan Anime Tal Con Tías con grandes perolas Y ojos grandes Ah, pues tengo que decir Que a mí El tema anime Me atrae bastante Como por ejemplo El tipo de juego Que te gusta a ti Javi Los Herogis Los Herogis Joder, evidentemente Son Lo que menos le gusta Tomás Es muy probable Pero bueno No se puede gustar Todo a todo el mundo Está claro Claro Y es normal Vamos Es totalmente normal Tomás Pero a mí me mola Viene alguien Y me da su opinión Sincera De que no le gusta Algo Por alguna razón Y me parece bien Joder Esto es lo que mola Conoces a la gente Así, tío Y está guay A la grande estreta Le gusta ¿El team cuál? ¿No te gusta El Dynasty Warriors, tío? Joder No, pues a mí Desde el Dynasty Warriors 3 Es que estoy enganchadísimo A la saga Siempre que saca un juego Kohei Estoy ahí Me da igual De que sea Soy mega fan De Kohei Tomás, lo que tienes que hacer Es mandarte la Black Phantom Y dejarte de chinadas ¿Cuál le gusta, Tomás? ¿El Dynasty Warriors le agobia? A ver No sé Dice, sí, sí Me gusta, pero me agobia No sé de qué juego está hablando Si está Ha sido a Kiyaten A Kiyaten no le gusta el Dynasty No le gusta No, pues a mí Ya te digo Me encanta, me encanta Salió este El de One Piece Del Pirate Warriors Ala, venga Viciada loca Sale el Samurai Que va a salir un Samurai Ahora en septiembre Si no me equivoco O en agosto Ya está preparada El sofá Para cuando venga mi hermano Viciarlo Vamos, va a ser una locura Claro, es que son los juegos En cooperativo Y eso jugándolo con alguien más Son juegos Divertidos No los siguientes ¿Sabes? Además, como mi hermano y yo Nos hemos aprendido un poco Quiénes son los personajes Y Qué hacen Quién tiene honor Quién no Y esas cosas Eso mola mucho, tío ¿Sabes? Nos aprendimos un poco Lo que es la idiosingracia del tal Por eso nos gusta más El Dynasty Que el Samurai Porque el Samurai No entendemos muy bien Qué personaje representa qué ¿No? O sea Tienes al Nobunaga Que es el El Devil King ¿No? Que Bueno, que es el Devil King Se le llama así Porque vendió Digamos, la religión de Japón Por armas O sea Simplemente Convirtió a la gente Al cristianismo Para que le dicen Armas de fuego Los europeos Y tal O sea Pero esas cosas A mí me molan mucho, tío Son historietas Y las batallas Que son una sobrada ¿Quién la tiene más grande? Si Lu Bu O el Talakatsu Onda Y tú Las cosas molan, tío Mierda Hijos de fruta En las paredes Cuidamos Vale, estoy desorientado ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Pensé que era así Pero Esto tenía que bajarse Ah, no Se ha abierto esto Venga, mira Una escalera Una escalera Como mira, mira Gü360 Mano Todavía Dile Y tierra S O ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No! 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 Ya hablé de ello ayer con él lo dejó a mí porque no sé qué mierda salió que me parece que pierdes la noción que haces algo en el juego solo apretas el botón mira me desorientado tío estáis hablando del dynasty hombre el dinastí el sistema de combate es bastante plano pero bueno es que quizá a veces no es tan importante sabes la profundidad del combate sino con la sensación que te da cuando empiezas a por el botón y salen 50 tíos en el aire estábamos hablando porque ayer pusimos el spater house y aquí ya te maté a referencia a que el muchos juegos le da la sensación de que no está jugando o sea que machoca los botones pero no le da la sensación de estar haciendo mucho no sé cómo explicarlo sí 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 lo entiendo perfectamente que te tocas un botón y parece que estás ya reventando el universo tocas el botón cuadrado en el gozo wari y se lía es eso no a lo que se refería si si no y es una opción es una opinión muy interesante lo que pasa es que joder a mí lo que más me gusta de los juegos es la sensación que tienes cuando los juegas no tienes no tienen una jugabilidad muy compleja o profunda pero con tal de que le das al botón y que sea muy placentero de dios que le das al botón y sale por los salidos es muy placentero no sé yo es que soy muy simple para estas cosas lo admito es que todo depende no tienes momentos de más de juegos más tranquilos más más de pensar no y luego tienes otros momentos que dices tú el prototype es mi el juego de mi historia ves todavía todavía no me he encontrado con nadie que pasas el prototype como yo en plan porque el proyecto que es un juego muy sencillo o sea realmente tú empiezas a subir a coger poderes y eres imparable realmente o sea y es un juego de ir por la ciudad reventándolo todo pero vamos sin piedad alguna y todo el mundo porque tiene una jugabilidad muy tal y joder pero es que a mí me ha encantado no sé por qué o sea tengo que conocer que no está fuera de toda de toda regla medible hace un juego increíblemente divertido mucha gente que le gusta el prototype pero yo conozco de aquí donde vivo yo conozco bastante gente que le gusta el prototype pues ya te digo es extraño a la gente generalmente no le suele gustar pero sabes lo que pasa aquí que hay mucha gente que le gustan las películas de superhéroes no entonces le pones un personaje así con superpoderes en un rollo un poco actual y eso y ya les mola claro que para mí no ven a mí lo del prototype no va con superhéroes tío ya pero que es un tío que tiene algún poder si no claro claro es que tiene un y por ejemplo también gustó mucho aquí en donde vivo yo también gustó mucho limpamos el infamous claro es que el infamous apenas lo probado pero es que me parece un juego más aburrido tengo el 1 ahí tendría que jugarlo y acabármelo y luego jugar al 2 y luego al 3 no a ver pero me gustó mucho más el prototip porque es mucho más reventón es un juego explosivo a todos los niveles y el infamous es un juego más tranqui intenta ser más y voy a decir la infamia decir simulador pero tengo que trabajar el prototip para perder seguro que me va bien ese juego sí 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 a ver Tengo que bajar esto para poder bajar las escaleras del interruptor verde y donde coño se hace todo eso. Ahí es por donde vine, vine por aquí y tal. Y este tal. He pasado lo que te ha dicho Ayakiyaten. Cuidado, eh. Te está trolleando, ya, ya, no te preocupes. Vamos a ver si no me revienta nada más. Yo si que descargo, descargo un mogollón, claro que sí. Como a todo el mundo, ¡MIMA, MIMA, MIMA, MIMA! Me reventaron. Hola. Yo nunca he negado que no lo hiciese, yo descargo juegos, evidentemente. Hombre y quién no, joder, en realidad es que no se puede comprar todo lo que quieres jugar, es imposible. Me compro los juegos que me gustan, me gustan mucho si me los compro. Lo que pasa es que si me los compro para consola, lógicamente para... No me los voy a comprar también para PC, no los voy a comprar para varias plataformas. Sí, porque yo sé que él se está refiriendo al directo ahí con el Dark Souls. Te lo bajaste, imagino yo, ¿no? Claro. Para PC, porque tú no tienes capturadora, tío. Claro. Si no tengo capturadora, entonces me toca bajármela, bajármelo pirata y... Tengo problemas de munición y voy y me dedico a meterme en líos con gente imaginaria, es que soy la hostia. Total, aquí no había nada, o sea, no sé para qué he hecho esto. Bueno, es un clásico en estos juegos desorientarte y no saber por dónde coño tienes que ir, eh. O sea, tengo la llave verde, pero no sé llegar a la puerta verde. Hombre, esto tiene buena pinta. Claro, pero es que el rollo verde está ahí, lo que pasa es que me falta... ¿Cómo se activan estas escaleras, joder? Y está este rollo aquí, pero no puedo bajarlo. ¿Cómo hostia se hará? Uy, qué buena pinta tiene esto, ¿no? No. Sí, porque no creo que sea darle este interruptor y echar por pies para allá, ¿no? No me da tiempo, tío, no llego ni de coña, vamos. Y no ha bajado, de hecho. Logramos. Estoy pronto. Uuu, bueno. Tengo un desaliente monumental, tíos, en serio, ahora no sé por dónde coño tengo que ir. Bueno, como la gente tampoco está muy pendiente, está bien, no estoy quedando como un inútil. Digo yo, no, todo tiene que tener su parte buena, ¿no? Si cuando juego muy bien la gente no se percata, pues cuando juego menos mal tampoco, ¿no? Esto es una mierda. Me debe faltar algo, pero no sé dónde. No, ahí tampoco. Me debe estar faltando algo, pero súper evidente, ¿sabes? En plan, ¿un interactor? Bueno, esto es para allá. ¡Mierda! Te falta una llave, ¿no? Sí, bueno, no, el problema es que tengo la llave verde, pero el problema es que no puedo llegar a la puerta verde porque me falta, o sea, donde están las escaleras, tengo que activarlas, pero no sé dónde. ¿Quizá lo he conseguido ya? ¿Era ahí? ¿Era ahí? ¿Era ahí? ¿Era ahí? ¡Joder, menos mal! ¿Era ahí? ¡Era ahí, joder, menos mal! Esa hasta dispara unas bolas que rebotan en todas partes, o sea... ¿Tienes sueño, Juan? Me he que dormir más, tío. Es que eso de quedarse hasta las 5 todos los días es una mala opción. Sí, tío. Bueno, yo ayer, tío, llegué a casa y creí que me estaba muriendo, ¿eh? Te lo digo en serio. Estaba hecho una mierda. ¿Qué bien está, o qué? ¿Qué va? Si solo fui al cine con mi novia y luego paseamos y tal, pero empecé a encontrar así regular, tío. ¡Hostia! ¿No es un sintoma algo que...? Sí, no, seguramente, pero sabe Dios, tío. Ah. Vi la de Anarchy esta, ¿sabes? Una peli curiosa, la verdad. Me recordó mucho a The Warriors, no sé si la viste, una peli muy vieja. Sí. Pues... Un poco en ese plan, ¿no? Es Gaby. Es Gaby. Otra vez me han vendado aquí, o sea, estoy muy desorientado el tío. No, la he cagado. Vale, la he liado mucho. Hasta ir para adelante. No se ha atrasado. Ya verным. Cuando el tono empezó, perdigue油 goisi". Lágrate la disparola, que adecuado a la completa escala de equipo y desluya. Todo me queda más interesante. La sueltas en el suelo y al poco explota. Tienes que irte bastante cagando leches. Porque hace un daño monumental incluso a ti. Hombre, todo detalle. Podríamos probar para enseñar. Es el huevo. El huevo. Convierte a los enemigos en gallinas. Y el anillo, pues... Tiene un efecto muy chulo el de inmunidad de este juego. Para que veáis. Mira, lo pone así todo amarillo y tal. Es curioso. Pero no, no lo utiliza. No, no, no. Estoy muy fino últimamente. Estoy un poco pocho. Pero ahí me vuelven a mandar a este sitio de mierda. Sí, pero ¿por qué me mandan aquí otra vez? ¿Aquí? ¿Ha pasado algo? No, no. Ya, todo está como tenía que estar. Vamos, botales para allá. A ver qué pasa. Tiene que haber algo por aquí en alguna parte. Lo que pasa es que estoy muy perdido. Muy, 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 muy perdido. Claro, le doy un interruptor aquí. Amigo. Amigo. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Este interraptor quizá. Este interraptor quizá. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? En el medio. Debe la mueve. Las criptas. Yo creo que ya queda poco esto. No, falta otra fase más. Joder. Fue una mala idea ir a Mele por esto. No, falta otra fase más. No, falta otra fase más. Creo que hay alguien que está en la puerta, eh, Juanmi. Vete a coger la pizza, tío. Es mi hermano. ¿Has pedido pizzas? No, que se ha ido. Se ha olvidado una cosa. Ah, bueno. Ya vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero lo que falta es una SDA o algo ¿De qué pasa? ¿Todo un poco que la calcula? Yo nunca lo hago ¿Dónde está? Bueno, como lo pié Samuel pasado. ¿Si le highest the siamoälls? Mucho. ¿Es el plan que estáis imagined? ¿Gars, Lopez? Dónde está! ¡Aquí está! El plan defeito Servicio Enders Si puedes oohhh No se puede evitar correcta El plan de ostatido ¡Aquí ISSA! Ah mira, parece que hay un modo interesante para el Enetic que le mete texturas en alta resolución. Si, es como el Doomsday para el Doom. Que también le pone rollos en 3D y tal y cual. Lo que pasa es que Joba... Tú puedes jugando lo más original posible. Claro, claro, o sea, yo no soy de Real System or Die, pero es que si le pones rollos estás jugando un juego diferente, yo creo. Parte de la magia del juego es jugarlo primero con teclado. Si juegas con teclado y con ratón, el tema del strafe se vuelve, sabes, totalmente exagerado. Y claro, los bichos no te dan nada, porque ya veis que realmente los disparos son en línea recta por ti. Y si sabes, o sea, si puedes hacer strafe con tanta comodidad, estás traicionando un poco la experiencia, yo creo. A ver, la que se va a liar aquí porque voy a coger la llave amarilla. Pues no explotó el mundo, vaya mierda. Me siento hasta decepcionado, imagínate. Pues coger 20 de vida era un detalle, yo creo. No, chupérmela. Una. Esta va a ti. Ve. Y yo. No. Si es tu hermano, un saludo, eh. No, es mi madre. Ah, un saludo igualmente. Hola, madre de Juanmi. Está por allí. No está ni en mi habitación. Me habla desde el pasado. Joder, sí que tiene alcance el micrófono, ¿no? Pensaba yo. No, yo escuchaba a alguien hablar, pero evidentemente no entendí lo que dijo. Esa ya me la confía yo, joder, puta. Esa ya me la confía yo, joder, puta. No, tengo muy buena munición de esto. Ah, bien, venga, está haciendo algo. Tengo munición, tío. No, bueno, el Doomsday que te digo yo aquí, no solo les da... Es un rollo 3D, pero es que además los convierte en polígonos, no en sprites a los enemigos, eh. Es una cosa muy diferente. Si, pero super feos, eh. Al final lo que hicieron los tíos del brutal Doom se lo curaron mejor en el hecho de que perfeccionaron lo que son los sprites. Ahora es cuando yo voy a decir algo mega infame, pero algunos bichos del Doom 64 me parecen que están muy chulos en comparación, sabes, con los originales. Sí, tío. Sí, tío. Tiene un toque de así los del Doom 64 es como... más terrorífico. Sí, sí. Algunos dan cague de verdad, eh. O sea, si ves los minotauros, o sea, los que van por ti a pegar de chanchos, dan muy mal rollo, eh. O sea, la presentación de los escenarios... Todo es un poco más inspirado en los juegos de terror. Igual que los... Si no habéis jugado a los Doom de Play 1, yo os los recomiendo, eh. No los juguéis. Porque son terroríficos. Tienen ahí un... Les han cambiado lo que es la iluminación y todo eso para que parezca todo más fantasmagórico. Y si a eso le sumas... Que le han puesto reverb a los sonidos. Reverb. Que bueno. Que eso te da una ambientación absolutamente increíble. A las escopetas y eso que hace que suene eco. Dependiendo la estancia donde estés. Si a eso le sumamos unos... Unos efectos de sonido. Que sumamos las músicas. Que en esta ocasión no son músicas, sino que son... Músicas tipo ambiental, así. Más terroríficas, más... La verdad es que cambia mucho. Es un juego muy diferente a la versión de PC, eh. A cualquier otra versión del juego. Es rollo como el 64. Como el Doom 64, pero... Con los sprites y los niveles... Me cago en... Y a ver si acabo ya esto, tío. Y ya... Ya me lo dejo ahí guardado y lo resente. Guay. Y ya esta semana que viene loco. Hombre, yo te digo hacerlo el viernes, eh. O el viernes. Así dejas todo el fin de semana. Y... Lo que tardemos en poner otra cosa. Si, si, si. Espero que... Espero que mole, eh. Y si no te baneo del... Del blog y ya esta. Si, tío. Si no... Me echas a la puta calle y se acabo. Que coño exactamente. Vale cojones te pago si no. Ya esta. Jajaja. Es que... Si, es fácil. Es fácil, eh. Como se resuelven las cosas. Claro, tío. La llave verde. Vale. Claramente. Llave verde. Claramente. Vamos a intentar bajar sin matarnos, ¿vale? Vamos a intentar bajar sin matarnos, ¿vale? Bueno, aquí no hay lava de esta. Bien. Bien. Sadduce. No hay que verlo. No hay que verla. No hay que verla. ¡No hay que verla! Pero... Lo que estoy haciendo. Lo que es el artículo es que estoy haciendo en pasado. Todo. Como si el juego fuera... No sé. No sé. Que判裝o el juego es como un lugar ahora. Ok. Si es lo correcto. Va.... ¿Qué es lo correcto, tío, en serio? Yo qué sé. What is love? Baby, don't hurt me. Hombre, pero me gusta que tengo una coherencia temporal, o sea que... Hombre, que me salvo a los cruegos todo en el mismo tiempo verbal ya tiene coherencia, joder. Lo voy a escribir todo en pasado y ya está. Pues guay. Como si fuera un juego al que ya no se juega hoy en día. Hombre, al Symphonia of the Night hoy en día ya no se juega, como se suele decir. Prácticamente. ¡Hostia! Pero como sigue estando disponible ahí para descargar en... En el live, en la store de... Hombre, yo es que no sé, tío. Me cago, tío. Pero yo creo que la gente que juega al Symphonia a día de hoy somos los enfermos, ¿sabes? Que nos hemos quedado, entre comillas, atrás. Sí. Y digo entre comillas, ¿eh? Pero a día de hoy yo creo que la gente que no conozca el juego lo ve en el tal y dirá... ¿Sabes? Sí. Yo me imagino que pasará eso, ¿no? Que la gente valora mucho el tema de los gráficos y todo esto, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¿Qué tal? Os dejo eso de regalo. Esto es una enfermedad, dice. Aquí ya te... Pero yo ya no sé, sí. Juanmi es un vasallo sumiso. ¡Qué duro, tío! Yo, yo, yo... Que tú me imponías, ¿eh, Juanmi? No, no lo he oído nada, tío. ¿Qué ha pasado la moto? No, que eres un vasallo sumiso, tío. Y yo que tú me imponías. ¿Qué, qué? Que eres un vasallo sumiso, tío. Te está diciendo aquí Yaten. Porque aceptas de buena gana que te despida y todo esto, ¿sabes? Es que todo esto entra dentro de la desbalgama de coña, tío. No, ya, 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 ya. No sé, aquí Yaten, ¿qué se piensa? Aquí Yaten también sabe que es de coña, hombre. ¿Sabes cómo es aquí Yaten? Toda la ropa, o sea. Es un super troll. Aunque él lleve mal que le digan que es un troll. Porque, bueno. A ver, no todos llevamos bien el hecho de que nos digan lo que somos, ¿no? Ahora es cuando se ve enfadado porque le he llamado troll, ya verás. Tengo la llave azul. Bueno, un vaso de agua. Por lo tanto es una pastillita. Bueno, te vas a drogar ya. Joder, tío, qué mal. Sí, tío, para la espalda. Estoy mal. ¿Estás mal de la espalda? Hostia, ¿y eso, tío? Pues desde hace, desde hace cosa de 4 o 5 meses, me he oído como un dolor en la rabadilla. En la parte de abajo. Y nada, pero no me he pegado ningún golpe ni nada. Y yo creo que es cosa de higiene postural. Se ve que no han tenido alguna postura con la silla o algo. ¡Qué divertido, tío! He salvado justo poniendo una bomba y ahora te he comido una super hostia terrible. Y llevo 5 meses así y tal. Ahora me han dado otros. Y estoy probando a ver qué tal. Pues vaya, espero que no sea nada, joder. No, hombre, no creo que sea nada, grave no creo que sea nada, pero... Sí, sí, me ha dicho, me ha dicho el médico que no es nada grave. Bueno, pero placentero tampoco es, así que bueno, a ver si se te pasa pronto, tío. Claro. Aquí ya te dice, ponme esta mal de la espalda de rezar a todos los delantes de su unidad precintada. Claro. Hostia, es verdad, no había reparado en ello. Era eso, tío, era eso. Además hace unos meses y tal. No sé cuándo tienes tú la copia esta del Resident, pero bueno. Que yo no sé cuándo, cuándo pillaste la copia, cuándo te regalaron, perdón, la copia del Resident igual está. Hace mucho ya. Ah, pero... ¿Cuándo empezaste a rezar en dirección a la caja, tío? Sí, tío, siempre lo hago. Cuando exactamente. Ves, fue eso, fue eso, está claro, tío. A lo mejor estás en una mala postura, tío, tienes que... No puedes relacionar. Ahí cambia, lleva la otra cosa encima. Mejor las potis, si tocas el Enter por error no pasa nada. Mira, la puerta azul y lo que yo estaba buscando. Mira, mira, mira como aplastan a un bicho de esos, LOL. Vamos a hacer que nos plaste un chisme de estos para que veamos lo divertido que os me había aplastado en estos juegos. Mira, mira, mira como me aplasta. Ah, estás aplastado. Cuánto vamos a municiones. Va, bastante bien, la verdad. Te vas a dejar acariciar por una... Sí, no, ya enseñé como se hace pa-pa-pa-pa a la mierda. Ah, vale. ¿Quieres venir aquí a dar tus opiniones sobre el épico, pa? Sí, viene, ¿sabes? Sí, viene, ¿sabes? Ah, no, yo estoy ocupado aquí. El heretic, ¿qué heretic hay? Hay dos heretic, uno es en primera persona, otro es en tercera. Este es el uno, es uno. El exen. Claro. ¿Quieres decir algunas palabras en virtud de Internet? ¿Quién está ahí? Mi padre, mi padre. Pero mi padre es una persona infame porque si no me encuentran en los juegos me pega un tiro. O dos. ¿Qué, esta noche vicio al diablo o qué? ¿Vamos a jugar al diablo o qué, papá, después? Sí, ¿no? Bien. Para que veáis como mi familia es enferma del diablo que hasta mi madre se cargó al rey Leori. Qué cuidadito, ¿eh? Dios. Hay un vídeo de Twitch en el que se ve ahí como mi hermano y yo apoyamos a mi madre contra el Leori. ¿Cómo se hidratan las supuestas unidades? ¿Cómo las hidratas? ¿Con una esponja húmeda? No, las hidratas con la lengua, ¿no? Iyectando líquido. Yo creo que es lo más natural. Claro, lo natural es con la lengua, ¿no? Albert Deng, o digo Albert Deng, ¿cómo se llama este hombre? Akiyateng es el especialista en temas hidratantes, así que debería hablar él. Porque no solo transmites hidratación, sino que transmites algo más, transmites amor. Claro, tío, además es... Es muy sexual, ¿eh? Sí, sí, claro. A ver, es que es un tema que va por ahí, ¿no? Porque las unidades te han dado satisfacciones de muchos tipos y tú tienes que reportársela de vuelta, ¿no? Es un tema como... retributivo. Exacto, exacto. Ahí le has dado feedback, yo... Es lo mismo. Sí, 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 tal cual. Exacto. Hay que agradecerle a los juegos, pero hay un secreto que te ofrecen. Antes me preguntó mi padre que... ¿Este es el heretic, no? Sí, sí, el heretic. ¿Cuál es el otro que era tan complicado? El éxito. Ah, vale, el ascensor pasa aire. Vale. Qué mal rollo me da este shit, tío. Cosas. Pues ahora vuelto. ¿Dónde vas? Pues a la cocina. Ah, vale. Con un vasito de agua. Ah, vale. Pensé que ya hayas vuelto, ya. Y todo, o sea... No, 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 no. Sí, aquí ya toca voz. No recuerdo que era el boss. Bueno, tengo mucha munición. Puedo invertirla en dar por el culo por aquí. ¿Dónde va a ser un libro ahí alante, no? Pues vamos a gastar un libro. Uy, hay como verse. ¿Qué tal, Juanmi? Mira, yo te voy a hacer propaganda, tío. Vas al... A estos... ¿Cómo se llama, hombre? Ay, esta tienda de deportes. Muy mítica, hombre. Muy grande. ¿Qué tienda de deportes? El de Caldón. El de Caldón. Ahí la has dado. A ver si por dos euros te puedes comprar uno de estos vasos tan chachis, tío. Que tienen el rollo y tal. Es perfecto, cojonudo. Mierda. No, no, no. Que me muero. Ya, tío. Pero yo prefiero irme a la nevera y cogerme el agua fresquita de ahí. A ver, ahí es un demonio detalle. Pero el caso es que si eres tan enfermo como yo, que no te quieres ni siquiera molestar en... No te puedes levantar, ¿sabes? No te lo apaño. Lo suyo es ya tener... Pero eso ya estaría a otro nivel. Una neverita al lado, ¿verdad? Eso. A ver, tío. Yo soñé con eso muchas veces. Y si ya tienes una butaca con un agujero en medio, ya eso... Eso ya es el nivel máximo de la enfermedad, tío. Y del mal gusto, por cierto. Al menos aquí en mi caso. Y ya está. Ya me salgo de casa. ¿Qué va, tío? O sea... Yo casi prefiero que me sea incómodo, ¿verdad? Pero así estar el menor tiempo posible aquí. Si no estás demasiado, ¿verdad? Claro, claro. A veces... Estoy más tiempo de lo que debería estar. Ah, ya veo que son los bosses. Mierda, Kirshen. Hostia, hostia. Me han visto los... Sí, bueno, bueno, bueno. Se ha liado ya. Vale. A ver, los bosses son unas caritas que no son específicamente difíciles. Lo que pasa es que en este mapa vamos a pelear con ellas en una distancia media corta. Y los bichos sí que son muy duros en esa distancia. No son muy fuertes. O sea, tienen ataques que nos hacen... Nos pueden mover mogollón y tal. Y nos lo van a hacer pasar francamente mal. Aparte que pega un montón. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para solucionar el combate. Podemos usar el libro, que es una muy buena idea, y reventarlos con un montón de ataques. Mierda, los putos... ¡No hay nuestros! ¡No hay muchos! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se acabó Y con la destrucción de las liches de hierro Y sus minions Que me viene siendo la palabra vasallos y hervos El último no muerto Ha sido eliminado De este plano de la existencia Aquellas criaturas Que han venido de alguna parte Dos criaturas Ah, esas criaturas han venido de algún sitio Sin embargo, tú tienes La curiosa Intuición de que han Venido de un terrible portal Del infierno Que los lleva a tu dimensión Para asegurarte De que no No pasen cosas mucho peores Tendrás que sellar el rollo Del infierno desde el interior Hostia, se ha cerrado, mierda No voy a tiempo a leerlo del todo Pero bien No, no, se ve, se ve Y queda más fino hacerlo así Y nada, gracias a todos por haber estado ahí Por haber perdido un rato de vuestra vida Viendo esta partida Y sobre todo A Juanmi por acompañarme de manera permanente Siempre conmigo Y a los que estáis como ahí en el chat También por estar ahí dándome apoyo Ánimo Incluso hablar de cosas Que no tienen nada que ver Pero que ayudan mucho A que el directo gane en potencia Y nada Pues yo por mi parte Lo voy a dejar ya Y yo si Juanmi va a hacer algo Por la noche No lo sé Yo todavía no lo sé Cien por cien Así que Cuando sepa algo Pues ya lo publicaré por Twitter O lo que sea Pues vale Pues nada Gracias a todos Venga, hasta luego Adiós